hola en este tutorial veremos cómo hacer un mini álbum con dos bolsillos para eso necesitamos los siguientes materiales una cartulina de un color dos tablitas de fibra cell de 10 x 15 si no encuentran estas medidas ustedes mismos la pueden cortar tres hojas de papel scrap decorativas regla lápiz goma tinta distrés color café y negra una troqueladora de círculo de una pulgada cinta adhesiva decorativa una perforadora pegamento líquido y en barra cúter tijeras un sellito decorativo listones para decorar refuerzos para carpeta pinzas chinchetas y las fotos primero hay que tomar una de las hojas de scrap que queramos que sea nuestra base en este caso yo escogí una de color café con topitos amarillos después tenemos que cortar la línea blanca sobrante ya que tengamos nuestra hoja recortada tenemos que hacer una medida a los 30 centímetros debemos de marcar 30 centímetros de ambos lados posteriormente tenemos que recortar los sobrantes y tenemos que tener nuestra hoja de 30 x 30 después tenemos que hacer unos trazos a los 10 y a los 20 centímetros de centímetros después volteamos nuestra hoja para hacer una marca a los 15 centímetros y tenemos que tener esto seis cuadritos después tenemos que cortar la última línea de superior izquierda y la primera línea inferior derecha debemos de cortar sólo hasta la mitad marcamos muy bien y tenemos que tener esto y continuamos con la línea de abajo y este es nuestro resultado ahora llevamos este extremo con este otro lo alineamos bien y marcamos fuertemente nos podemos ayudar con las tijeras después esta parte tenemos que doblarla hacia atrás de esta manera juntamos las esquinas para que nos quede recto y nuevamente marcamos con las tijeras ahora debemos de voltear la hacia arriba para tener esta forma nuevamente alineamos las puntas para que nos quede recto y marcamos los dobles después volteamos esta parte nuevamente hacia atrás juntamos las esquinas y marcamos nuestra última esquina debemos de pasarla hacia la derecha de esta manera marcamos muy bien con las tijeras ya que tengamos la base de nuestro mini álbum tenemos que cortar estas últimas hojas a la mitad y trazamos marcamos a los 7.5 centímetros que es la mitad de los 15 centímetros que habíamos trazado anteriormente después recortamos donde trazamos la línea y guardamos los pequeños pedazos que posteriormente los vamos a utilizar y esto será nuestro resultado ahora tenemos que sellar las aberturas de nuestro mini álbum con la cinta adhesiva decorativa tenemos que cerrarlo de ambos extremos también podemos poner cinta adhesiva en la parte que no está abierta solo para decorar ya que tengamos nuestro mini álbum sellado con la cinta adhesiva hacemos un medio círculo con la troqueladora de una pulgada la troqueladora la troqueladora nos indica hasta donde llega la mitad centramos muy bien y cortamos si no tienen una troqueladora la pueden hacer con una moneda o con algo circular y lo hacemos de ambos lados después tenemos que cerrar las aberturas que nos quedan del mini álbum con pegamento líquido hay que sellarlo muy bien para que no se despegue y lo dejamos secar por un rato ya que esté seco nuestro mini álbum con un pequeño listón o hilo hay que hacer unas medidas de dos centímetros para poder hacer un falso cosido a nuestro mini álbum en este caso yo recorte cuatro trocitos y los pegamos con la cinta adhesiva de esta manera ya que tengamos listo nuestro falso cosido dejamos a un lado nuestro mini álbum ahora tomamos las dos tablitas de fibra cel que serán nuestra portada y contra portada del mini álbum hay que forrarla con la cartulina para esto utilizamos el pegamento en barra después volteamos la fibra cel de esta manera para que sea más fácil recortarlo y no estar midiendo la cartulina y hacemos el mismo procedimiento con la otra tablita de fibra cel ya que tengamos forradas nuestras dos tablitas de fibra cel tomamos una y el sellito que en este caso es de happy birthday lo colocamos en la tinta distrés color negro hacemos una presión considerable para que podamos entintar bien el sello y posteriormente marcarlo en nuestra portada nos tiene que quedar así ahora podemos poner otro pequeño adorno con las florecitas del mismo sello y hacemos el mismo procedimiento colocamos el sellito en nuestro acrílico lo entintamos y lo colocamos en nuestra portada de esta manera y nos tiene que quedar así posteriormente tomamos la tinta distrés color café para poder pintar los bordes de nuestra contraportada lo podemos hacer con un pequeño algodón o con uno de los aplicadores de base para el rostro como pueden ver el acabado que nos da la tinta distrés en nuestra portada del mini álbum para decorarlo también podemos utilizar la cinta adhesiva que habíamos utilizado para cerrar el mini álbum nos queda de esta manera también podemos decorar con los listones en este caso yo lo pondré aquí para hacer un pequeño marco y continuamos decorando la portada y la contraportada y tendremos listo nuestro mini álbum con los dos bolsillos espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!